europa centroamérica y todo el caribe gracias a ustedes así mismo de inmediato en lo que yo comparto la transmisión en vivo por facebook porque estamos a través de la fm 107 puntocom y también estamos a través de la página de franklin cordero periodista y franklin cordero paulino así es usted busca en su plataforma de facebook busque ahí vaya haga como yo estoy haciendo ahora me voy a facebook en el cordero periodista entonces voy a franklin cordero periodista que es lo que yo hago siempre busco franklin cordero periodista y entonces ahí comienzo a compartir yo siempre le coloco a nuestra participación en el desayuno musical usted entonces lo comparte y también comente porque nosotros leemos sus comentarios y les respondemos así mismo así que de inmediato le damos los buenos días al periodista mejor informado de la región este del país buenos días eduardo mesido maestro dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de villermosa buenos días a kelvin martínez en los controles ya nuestra gran audiencia dentro y fuera de república dominicana gracias a todos por su agradable sintonía recuerde que siempre hemos dado las gracias al dios todopoderoso porque nos concede el don de la vida de sus comentarios de sus comentarios en nuestra transmisión por facebook y puede seguir también nuestra transmisión por instagram franklin cordero ya lo sabe así es quiero llevar un saludo quien está escuchando el programa en este momento está en su vehículo a mi querida amiga magali mota magali mota está pero va rumbo a su trabajo ahora levanta temprano magali es una joven es una joven hermosa y que se levanta día a día a trabajar para el sustento de su familia bueno ya ella sus hijas tan grandes verdad pero como quiera tiene que levantarse el día a día una mujer responsable una mujer con mucho con mucho valor saludo gracias magali mota por estar en sintonía con nosotros de inmediato nos vamos con los principales titulares de las noticias acontecidas en esta media isla educación virtual y presencial el sistema híbrido generaliza en las universidades de la república dominicana en el mes de marzo del año 2020 todos los sectores de la sociedad se vieron obligados a modificar su estructura y modalidades de trabajo debido a la pandemia del kobe 19 eso es verdad esto nos enseñó a todo a buscar otro formato para buscar la forma de seguir produciendo y que el país siga avanzando y echemos para adelante y podríamos podremos entonces que es sustentar a nuestra familia con nuestro trabajo con nuestras labores por eso usted vio que nada se paralizó ahora hay universidades que a partir de ahí han seguido su esa modalidad que iniciaron en pandemia a pesar de que eso no so no sorprendió algunas universidades que ya tenían esas modalidades así que gracias a la tecnología pudimos avanzar y al día de hoy hemos estado en el camino correcto así es le dispara el costo de producción de energía la salida temporal de dos plantas centrales centrales eléctricas catalina creó de forma momentánea una nueva presión financiera al costo energético en el país bueno eso es algo que real y efectivamente se pone difícil como una necesidad esa es una necesidad la energía eléctrica es una necesidad obviamente la gente van a pagar el costo porque aquí fíjate que se dispara la producción de energía por la salida temporal de esas dos plantas termoeléctricas de punta catalina pero qué ocurre eso lo sufrimos nosotros también a pesar de que se aumenta el costo los usuarios también somos los que más sufrimos esa parte y pagamos independiente aquí a gente que se queda tanto que la tarifa me subió a tanto pero que ocurre como quiera la pagamos aunque reclamamos después así es quiero llevar saludo también franklin a mi querido amigo alfredo dames alfredo dame que está en sintonía con nosotros y muchísimas gracias a nuestro amigo el licenciado alfredo dame que está en sintonía con nosotros en el desayuno musical de cada mañana gracias hermano por la fiel sintonía a ver quién está llamando muy buenos días el comunicador eduardo mecido exacto que el señor me lo siga bendiciendo amén y yo me doy mucha vida y salud para que siga informándole a este pueblo a veces estamos desamparados de todo el mundo y quiero hablarles de un fuego que sucedió ayer sobre la madrugada donde ocurrió ese incendio en el hotel catalonia en baña y así catalonia gran dominicus si pero la vergüenza más grande es la siguiente franklin si que pasó hay un camión de bomberos en baña y de si sabes que en el año pasado hubo un negocio que le quedan en el mundo que corrió fuego pero en baña y de no había bomberos ok ahora se produce otro fuego y el camión de los bomberos tiene la transmisión dañada anda para el carajo eso no hay problema eso los bomberos de allá de valla y de en estos días escuché el secretario de turismo cuando todos entraron al año de estar al mes hasta el mes cuánto dejaron de beneficio y no hay un camión de bomberos en el área de valla y de para los que si hay un incendio como sucedió yo había que ellos que estén de ambito los clientes con la maleta arrastrándola para coger para afuera bueno tuvieron que esperar que llegaran bomberos de otro lugar para poder soportar el fuego porque ni tan siquiera tenían agua suficiente para echarle no demasiado y un solo camión bueno gracias por la llamada si ese incendio se produjo en horas de la madrugada en el sábado el sábado para domingo como se dice en buen dominicano en en el hotel catalana gran dominicus es la información que manejo tres restaurantes de esa instalación hotelera y otras áreas gracias a dios ninguna persona resultó afectada pero es una noticia muy desagradable con una zona turística como valla y ve el distrito municipal de valla y ve sólo cuente con un camión y ese camión tenía un algo dañado sobre todo sobre todo una zona turística y yo entiendo que mire la asociación de hoteles la romana valla y ve que tiene alrededor de siete miembros siete hoteles fue la que integran la asociación entre casa de campo y los hoteles de valla y ve mire yo sugiero sabemos del papel del estado el estado tiene que cumplir con su rol de tener unidades aunque los bomberos en su mayoría en el país están bajo las directrices de los ayuntamientos sí pero todos sabemos que muchas veces el estado el gobierno central muchas veces se involucra y hace donativos de camiones de bomberos de ambulancias y una serie de cosas este tema no puede quedar en el aire atención ministerio turismo atención ayuntamiento de valla y ve atención asociación de hoteles la romana valla y ve este tema no puede quedar en el aire todos los años creo que casi todos los años ocurre un fuego una instalación hotelera entonces eso no puede quedar en el aire es un tema que tiene que tratarse valla y ve no debe tener un solo camión un solo cambio no debe tener valla y ve y entonces presentando fallos hay eso es un servicio de una necesidad que hay que darle seguimiento muy de cerca porque no es posible que una comunidad como como ésta esté padeciendo y que imagínese usted en unas condiciones con otras situaciones más más prioritaria los amanecen más más urgentes vamos a imaginar que se produjo un incendio por ejemplo en el este profundo como a veces ha ocurrido un incendio grande o aquí en la romana y a veces se necesita apoyo de otras comunidades que los bomberos de valla y ve salgan por ejemplo un incendio a otro pueblo cercano de vaya y que vaya y ve se quede sin el camino porque está dando apoyo a otra comunidad que va a pasar sin ese mismo momento no se fue en todo todo lamentablemente son las 7 14 minutos de la mañana seguimos con otras noticias en el ámbito internacional y que tiene que ver con la república dominicana de toño leña a la república dominicana de toño leña a ted y lixon los dominicanos apresados por narcotráfico en colombia en los últimos siete años varios dominicanos han sido apresados en colombia por supuesta vinculación a la red de narcotráfico a la red transnacionales del narcotráfico y lavado de activos y varios dominicanos han sido apresados y están cumpliendo condena o al menos han estado siendo sometidos siendo sometidos a la acción de la justicia tal es el caso de toño leña oriundo de aquí de la romana y en el caso también de ted y lixon dominicanos también que son han sido apresados en colombia vinculados al narcotráfico en lo que se resuelve la situación y eh se le aplica el debido proceso bueno están apresados no conocemos de alguna condena contra no 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 al menos que el proceso todavía está en eso sí en un proceso judicial y que no ha culminado con una condena que no ha culminado todavía aún está en proceso judicial y estamos esperando ver qué va a pasar con esta situación de la acusación o están involucrados en el narcotráfico dominicanos de aquí de la romana sí sí aquí de los vecinos míos de aquí de chicago ah sí verdad es por ahí de esta zona sí de chicago bueno bueno que que haga justicia decreto sobre invasión de tierra enfrenta una trabas legal o trabas legales más bien el día 11 de noviembre el presidente de la república dominicana luis abinader remitió un decreto el 688 guión 22 que designe entre otras acciones la creación de una unidad especializada en la policía nacional para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedades privadas del estado muchos engañadores muchos mucha gente solamente hay que ir aquí a los sectores que volvían la autovía del este envidia hermosa nunca compre terreno por ahí en mirar conocen mucho esa parte hay que conocer nombres que conocen todo lo que tiene que ver con la tierra por ahí yo mencioné uno menciona todo el otro los otros está vidal así es que no recuerdo ahora mismo son 3 vidal hasta ha caído preso bueno todos han caído preso pero pero mire usted por ahora mismo lo que hay son bandas armadas bandas armadas que usted compra terrenos aquí próximo a la autovía esa zona como le llaman esos sectores villacaobas todos esos sectores que volvían la autovía y usted tiene problemas si usted no tiene una escopeta para ir usted mismo y sacar lo que se meten ahí porque se meten te hacen una casita y te mudan una familia y después son padres de familia que están ahí que tú no puedes sacar a la familia de ahí tiene que tener mucho cuidado con usted reunir ciertos dineritos como un amigo que me dice que no sabe qué hacer ahora digo bueno tú no tienes una escopeta te jodiste porque entonces la autoridad si no tiene que una orden de un juez que determine durante todo un proceso que que fulano estará es el dueño que mientras se investigue eso tu solar no tiene otra persona no tiene otra persona que te hace una casa ahí te muda la familia y después tú no puedes sacarle eso es como cuando tú le alquila a un inquilino verá le alquila a alguien y ese alguien no te pagas y para sacarlo también es un problema a la cosa no debe ser así no se le puede poner tan difícil al hombre de trabajo y aquí tú ves que el delincuente al ladrón al ala la ala porque el delincuente aprovecha oye que sucede el delincuente aprovecha varias cosas la complicidad que muchas veces tiene con la autoridad que está para perseguir el delito pero también ellos se aprovechan de 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 esos así como cuando tuve que hay un tapón que el que va en una motocicleta a veces elése más fácil si los vehículos grandes que así no avanzan porque va uno motocicleta, va metiendo así entre uno y otro, así mismo sucede con el delincuente con el que hace maldad, con el violador de la ley que aprovecha esos espacios que tiene la ley esos vacíos para poder ejecutar su acción en lo que se va resolviendo todo mire, vamos a enviar saludos a don Elpidio Tolentino que está en sintonía dice, buen día juventud en la transmisión por Facebook a Franklin Paniagua desde Washington también, nuestro tocayo a Franklin Paniagua ya te le puedes decir feliz navidad a toda esa gente feliz navidad don Elpidio don Elpidio ya está con su gorro de navidad lo veo en todas sus redes siempre hablo de don Elpidio con su hermana que está que es mi compañera amiga nuestra que es nuestra compañera dice que don Elpidio es un todólogo él le tiene un apodo porque Bélgica es un hombre real pero Zayda es su apodo cuando yo le digo a Bélgica dígame Zayda ¿cómo tú sabes ese apodo? ese apodo ah lo sé tenemos un contacto Villa Telefónica buenos días buenos días buenos días Enrique el Gomero la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad así es y buenos días para todo el pueblo de la romana tenía muchos que no te escuchaba Franklin sí, adelante usted tiene aquí el Villa San Carlos un gran oyente de usted ese señor viene a mi casa y me dice Enrique, sígane a Franklin que me maten mis amigos porque yo soy un presidente que él le gusta los comentarios que él hace ajá aquel apodo San Pedro ah, San Pedrano, sí ¿sabes quién es? sí, claro que sí San Pedrano amigo nuestro ajá, San Pedrano bueno, pues usted informe yo fui más amigo de su madre que de él pero San Pedrano eso una gran mujer de trabajo que luchó siempre por sus hijos ¿lo de San Pedrano por qué es? bueno, porque él es de San Pedro ah, pues sería Petro Macorizano le dicen así San Pedrano le dicen en el barrio los barrios siempre distorsionan la cosa dígame a veces yo no sé San Pedro para tu espada y no quiere serían los niños ajá, San Pedro es que no no, San Pedro es un tipo de estatura y fuerte no sube más ya está recibiendo por ahí aquí en Villa San Carlos sí siempre lo he pedido ah, qué bueno sí, Villa San Carlos es agua bueno señores porque querían pedirle la cabeza querían pedirle la cabeza de este Juan y Batita entonces yo siempre le decía que este señor no tiene nada nada en el pueblo nada para hacer el daño en el pueblo porque Juan y Batita no solo le dio su pastura de 30 mil 40 mil pesos y puso una crucifia y le bajó toda la pastura y ahora estamos pagando cierto de este tipo petroventual eso hay que agradecerlo qué bueno qué bueno así es así es gracias Enrique señor así mismo Enrique cuando Enrique tiene que atacar o atacar cuando tiene que defender también defiende eso es importante eran al menos tres muertos y dos personas heridas en un tiroteo en una universidad de los Estados Unidos en Virginia precisamente al menos tres personas que fueron muertas y otras dos personas resultaron heridas en la universidad estadounidense en Virginia por los disparos de un individuo que ha sido identificado como un estudiante del campo universitario y que además también no ha sido capturado todavía nada más aquí se deconoce entonces las posibles motivaciones un joven del campo universitario agarró un tiroteo mató a tres personas es un muchacho es un muchacho porque el profesor lo miró mal protagoniza un tiroteo en un centro educativo y hablan de nosotros en nuestra región sin embargo Estados Unidos las muertes son múltiples aquí no ocurre lo mismo que ocurre aquí no ocurre allá aquí son situaciones tenemos una reacción señor buenos días sí adelante villas en carlos en qué parte en Villahermosa no nos ha resuelto en la calle 15 a la calle 15 señores por dios esa señora que ha sido una ciudadana correcta por una pregunta en otras viviendas de la calle 15 hay agua porque dice Guanti que muchas veces dice Guanti Batista el director general de Cuarón que muchas veces puede hacer caso que todo un sector hay agua pero en una una casa o una calle entonces el problema es en el área que fue lo que yo dije posiblemente ha habido situaciones con la conexión en la tubería matriz porque el día pasado en la calle 20 o 21 si mal no recuerdo de pica piedra habían reportado que no estaba llegando el agua sin embargo en estos días alguien me dijo si en mi casa llegó agua o sea y no estaba llegando por ahí pero me dijo que llegó el agua o sea no sé entonces es igual que en Caleta por ejemplo hay una parte hay una queda creo que en la calle 9 de Caleta que en esa calle no hay agua si no me equivoco oye que si mal no me equivoco si no me equivoco creo que en la calle 9 de Villa Caleta ahí en la comunidad de Caleta tiene problemas hace tiempo por el asunto de la conexión hay gente que también la red distribuidora tiene problemas o puede ser que esté tapada también eso puede ser tenemos otra reacción telefónica buenos días buenos días doña Gaby García bendición y feliz navidad hay que decir feliz navidad gracias doña Gaby usted también nadie no sigue la fuerza del pueblo porque yo no le veo ninguna actividad de la fuerza del pueblo algo a ella le hicieron la fuerza del pueblo dígame voy a hacer un comentario no politizado que aquí todo entiende que de una vez política de rey que te habla hoy en la día no no quiero darle la gracia a mi amigo Franklin y también a Eliberto por el motivo de que cada vez que hemos tenido problemas yo lo llamo y me resuelven yo soy clara porque cuando no es la realidad no quiero ser mi gente ni nadie vaya a pensar que estoy defendiendo estoy hablando más de Agilado y si está defendiendo a Maine creo que está bien la cosa entendemos todo eso eso es igual aquí cada quien tiene su simpatía política pero si no hay agua en un lugar aquí decimos no hay agua en este lugar y si hay en un lugar hay agua si no hay no hay porque por encima está la objetividad gracias Franklin me sirve díganlo te le quieren mucho usted sabe que usted es de la mía yo espero mi testecito ahora y navidad aunque sea sí, sí es un hombre yo soy grande yo soy dejado el 7 de asistir entre ya no saben ah, ese regaló una buena fecha gracias doña Gladys esa solicitación no se preocupe son las 7.27 minutos de la mañana el censo avanza en 26 provincias y la organización dice que supera errores en los primeros días y las autoridades esperan que para mañana todos los empadronadores estén diseminados en todo nivel nacional por ejemplo en Villa San Carlos se están censando ¿cuántos días van? bueno, desde el día 13 no me ha censado todavía estoy esperando desde el día 10 desde el día 10 no me han censado estoy esperando no quiero recuerde que son 13 días bueno, no sé porque los días van avanzando no me han censado no se preocupe van a llegar a su casa será otra llamada ah, sí buenos días buen día hey, mi hermano querido todo bien gracias a Dios ¿cómo estás? yo ni llamo ya por allá por causa no llega el agua en el quinto centenario todavía no está llegando el agua ¿el quinto centenario? en la calle el quinto centenario a Villahermosa sí, Franklin yo tengo como dos meses llamando y ya yo ni llamo mira, ese hombre está en la ruta B sí y todo lo gasta en agua no, no, pero es verdad no, hombre no, pero es que no, mira eh, Wandy atención, Wandy Wandy, Batista Cobarón los encargados de por ahí de la distribución ¿quién es que está encargado allí en Villahermosa? porque debe recibir en Villahermosa debe alguien una oficina que reciban una oficina que reciban esa queja ahora me dicen yo no sé hasta qué punto sea cierto que la que está ahí me dicen que le habla mal a la gente sí no sé quién es que está ahí pero me dicen que una muchacha una joven que tú no puedes irle hablar porque te habla mal yo no sé estoy a la venta y ustedes vienen hablando de agua doy la información porque son muchas las quejas que han venido a nosotros y yo me he querido hablar hasta tanto yo ir a investigar pero alguien que me confirme esto yo no sé hasta que el punto sea cierto porque también hay gente que van de una forma incorrecta solicitar también entonces que me den informaciones reales a ver si es verdad si las reciben o no con mal carácter porque usted va a reclamar un servicio que usted paga eso es otra reacción telefónica muy buenos días desde donde nos habla a Venecia desde Villahermosa se dice ¿cómo se llama su calle de Villa Progreso ¿cómo se llama? calle Cuarta calle Cuarta de Villa Progreso no hay agua tampoco pero de manera desde Fiona desde Fiona no llega nada no llega nada atención Coarón en la calle Cuarta de Villa Progreso no llega agua desde el huracán Fiona porque también gracias a Venecia no se puede esperar que el director de Coarón desde aquí porque de allá tienen que recibir las quejas y de allá tienen que informar qué está pasando porque posiblemente eso es lo que esté ocurriendo que no estén dando la información correcta miren ya por ahí hay cuatro ladrones delincuentes que están censando o que van a censar claro porque les robaron a cuatro de los de los empadrones me imagino que le llevaron la tableta les robaron la tableta esa tablet no va a servir para nada no porque ellos la van a utilizar para hacer su fechería hermano solo están preparadas para el censo pero ante todo esto no pero el que tiene hábito tenga mucho cuidado sencillamente el que tiene hábito de robar le dice mire que este micrófono quien se lo robe si sale de aquí no servirá para nadie como quiera se lo robe como quiera como quiera porque porque es que eso se llama cletomanía que se roba casi linda se roba eso es increíble gracias a aquellas personas que estén en sintonía también no solamente a través de facebook sino a través de mi cuenta de instagram franklin cordero en instagram compartan por favor dejen comentarios y también etiqueten a algunas personas para que compartan y que puedan saber de mi cuenta de instagram franklin cordero así es que a través de la página de franklin no me conozcan más otra llamada telefónica no ok perfecto bueno seguimos con otras informaciones en el ámbito político leonard fernández rechaza exigencia de la onum sobre deportaciones el expresidente asegura que el pedido de acnur del cese de las repatriaciones de haitianos ilegales es inaceptable ajá no como en todos los países se hace repatriaciones miren ahora en la onum la onum tiene que bajarle un dos ayer vimos como esta semana en baní la gran cantidad de exportaciones hoy me dieron la información de que hoy hoy se va a iniciar las exportaciones en bávaro en bávaro fiusa de todo esto por ahí me dieron la información anoche pero que mañana hoy iniciará que continúen las repatriaciones pero siempre en el marco respecto a los derechos humanos no pintarse de blanco no porque no todo el prieto haitiano y cuál es el problema contigo dime qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando cuál es tu racismo hay haitianos que son blancos no digo que hay que pintarse de blanco mira hay un artista haitiana está je de vieja sí está je de vieja está je de vieja ah tenemos en la línea telefónica a Felipe Jones sí tenemos al hombre que durante más de 39 años está en los medios de comunicación informando del maravilloso mundo de los deportes me refiero al hijo de doña maría y el hijo del boy que nunca nos deja solo en navidad siempre se acuerda de nosotros en la navidad bueno conocía ingeniero felipe guillén buen día hermano que no se acuerda de mí de ustedes ay dios tira el amazonado hermano sí importante compartir con ustedes yo no buen día bendiciones cuántos días sin duplicar ahí no está para poder usted lo entiende lo importante es estar aquí compartiendo este desayuno musical que bueno, ya llegamos, ya 10 lunes, en septiembre va pasando, señores, ya, diciembre se acerca, está ahí el dolor de la esquina, yo les decía a ustedes que tan pronto llega el mes de agosto, pues, ya estos meses con el de hambre, después de agosto, o en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los meses de break corren rápido, sí, entonces 14 ya, 14 días han transcurrido, día internacional de la lucha contra la diabetes, sí, en día del ministerio de finanzas. Pues gracias a nuestra gente, me venía a la primera, Juan Beca, ahí está compartiéndose en los servicios, Juan Beca, óyeme, Jacobo Muebles y Willy Autoadice Cipreno, viene el proverbio de la mañana, el control remoto devuelve el poder a los padres. Bill Clinton, repito, el control remoto devuelve el poder a los padres. Bill Clinton lo escribió. Wow, y quién soy yo para no decirlo. Tú oíste, Franklin. Claro, ex presidente de los Estados Unidos. Wow, Bill Clinton. Y primo mío. 1992, ¿verdad? Primo mío. ¿Verdad sí? Porque yo vi tu ante nacimiento el día pasado, y decían Franklin Donnero Clinton. Wow, Franklin, yo me quedé anonado cuando vi eso. Me decían, ¿tú eres Clinton también? No, él se fue, acaba de irse. Ah, ese no es. No, pero el color no lo ayuda. No, entonces sería Clinton. Bueno, yo no sé, eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Me cíclica, me cíclica. No, 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 yo no me voy a meter en el programa con ese moreno. Ah, me cíclica, sí, sí, se dijo. Ay, Dios mío. Me dijo uno, ayer tuve a José, José, dije, José está gordo ahora. José Baez. Sí, dije. Gordo. Yo su fallé, dije, José está gordo ahora, Felipe. ¿Cómo se va a hacer esta gordo? Y dije, amor, tú, tú, de que para acá no, no recuerdas usted. José se escondí a entrar una aguja y nadie lo veía. Ay, no, no sea así. No, tampoco así. No, te estoy diciendo, eso fue uno ayer que me dijo. Y es cerca, es cerca de él, amigo de él. ¿Todo eso sí que? Que llegó, Felipe. Vamos entonces con lo que pasó ayer en el mundo barolloso de... Me voy primero con el baloncesto de la NBA, el baloncesto de lo que hay en Venezuela frente al equipo de República Dominicana. Entonces, los baloncestos, me voy con la National Muscle Association, la NBA. ¿Dónde? Brooklyn frente al equipo de los Lakers. Oh, ganaron los Lakers. ¿Cómo sí? Oh, Diori, ayer igual está contento que ganó el equipo de los Lakers, 116-103. Victoria para el equipo de los Lakers frente al equipo de Brooklyn, Brooklyn Nets. Oh, pero Anthony David y Durán se enfrentaron y Anthony David se dio por aporta grande con 37 puntos y ganaron 116-103. Durán, 31 puntos en la derrota del equipo de Brooklyn. Estuvieron en Los Ángeles este partido. Utah, o sea, de Nueva York, Los Ángeles, unas cuantas horas en cuáles se refiere. Así es. Y están en el año de Estados Unidos, para que sepan. La gente, todo, que dice, ¿tú no eres de Estados Unidos? Ah, ¿tú no eres de Nueva York? ¿Tú no eres de Nueva York? ¿Cómo que en Nueva York es Estados Unidos? No, pero por Dios. Tú sabes, son alrededor de 5 o 6 horas casi, desde Nueva York a Los Ángeles, como 5 horas. Entonces, ya usted puede ver. Utah, frente al equipo de los Lakers, Philadelfia-Victoria, para el equipo de Philadelfia 105-98. Ahí está, Philadelfia se dio por aporta grande, ganó en su casa. Golden State Warriors, que son los guerreros de Stephen Curry, bueno, pues, cayeron frente al equipo de Sacramento King. Sacramento ganó 122-115, donde Zaboni aportó 26 puntos por el equipo de Sacramento y Stephen Curry, 27 por el equipo de Golden State Warriors. Denver Nuggets, el equipo de Golden State no ha sido bien en este instante, o sea, en la forma en que está jugando, no ha estado bien. Denver Nuggets y el equipo de Chicago, victoria para Denver, 126-103. Otro partido, el de Minnesota Timberwolves, el equipo de Cleveland, ¿qué pasó en este partido? Donde Cleveland con Garland, oh, Darius Garland, aportó 51 puntos y perdieron. ¿Qué? Duele cuando usted aporta tantos puntos y sobre todo en su casa. Y Cleveland perdió 129-124. Así es. Darius Garland aportó 51 puntos y Carl Anthony Carl Cruz, 29. Ese es dominicano también. Sí, nació allá por sus padres dominicanos y todo eso. Óyeme, Carl Anthony Towns, su madre es dominicana, 29 puntos. Carl Anthony Towns. Sí, Carl Anthony Towns Cruz. Carl Anthony Towns Cruz. Carl Anthony Towns Cruz. Carl Anthony Towns Cruz. Sí. Pero yo me alegro, tu inglés está como muy bueno. Pero, no vio ver, ese nombre en inglés pronuncié muy bien la palabra Cruz. Sí, sí, sí. Está buena eso. Está buena, está buena eso. Entonces, Memphis, se enfrentó al equipo de Washington y la victoria por el equipo de Washington, 1292, porque es punto la victoria del equipo de Washington, sí, frente al equipo de Memphis. Entonces, ahí está Oklahoma, que son los Tunders, frente al equipo de D-Jornet. Hubo partido allá en Nueva York, hermanos, ¿cuántos han quedado ya en el Madre, eso, verdad? Claro. Yo, esto es un hombre que viaja a Estados Unidos. Sí, 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 yo he viajado varias veces. Perdóname, a veces no quiero estar en la ciudad. La humildad sobre todo. Gracias, hermano, gracias. Pero Oklahoma le dio una pelada, que duele cuando te damos la correa en tu casa. Oklahoma, 145, 135, no hubo defensa en ningún lado. 145, 135, victoria para Oklahoma, Thunder, frente al equipo de New York, Nick. Oh, Dios mío, o sea que en Nueva York hubo un partido, porque el otro partido de Brooklyn estuvieron en Los Ángeles. Están todos los resultados del baloncesto de la National Bank Association. Entonces, ayer, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travizo Soto, Dominicana, frente al equipo de Venezuela. ¿Qué pasó? Victoria para Dominicana, 77-268, Montero, fue el mejor con 22 puntos en la victoria del equipo de la República Dominicana, frente al equipo de Venezuela, el baloncesto. Bueno, me voy de ahí, me voy entonces a los amigos que les gusta el béisbol, claro, béisbol nuestro, béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Y ayer, ¿qué pasó? Donde los toros, bueno, me voy primero a San Francisco, de San Francisco, me voy a la capital y me quedo en San Pedro Macorís. Donde las águilas, bueno, el vuelo está alto de las águilas y va a ellas, ¿verdad? Con seis carreras, ocho hits y un error. Tres carreras para los gigantes, ocho hits y un error. En su casa, perdieron los gigantes, seis a tres. Victoria para las águilas, el vuelo está alto, sí, muy alto, seis a tres, frente al equipo de los gigantes. En otro partido, Licey se enfrentó al equipo de los líderes escogidos, ¿y qué pasó? Pues victoria para Licey, que ayer fue de visitante, seis carreras, dos hits, dos errores. Una carrera, seis hits, dos errores para el equipo de los líderes escogidos. Se han enfrentado cinco veces. Y esa misma cantidad de veces, Licey ha ganado al equipo de los leones. O sea, significa que ellos tienen el premio, el City Chan va a ser del equipo de Licey. Y, bueno, ahí está. Por lo menos lleva la mitad ya. Y se enfrentan, son diez veces, ¿verdad? Pero, bueno, Licey ha ganado cinco partidos al equipo del escogido y empataron lo que es para el City Chan. En otro encuentro, los toros estaban ganando el partido cuatro carreras por una. Sin embargo, estuvieron desmontando todo el camino el equipo de las estrellas solitales. Lomaron entonces en el noveno. Irse arriba y ganar el encuentro y dejaron al equipo de los toros del este en el terreno. La victoria para las estrellas, cinco a cuatro con diez hits, cero error. Cuatro carreras, cuatro hits. O sea, cuatro cuarenta, Juan Luis Guerra para el equipo de los toros del este. Cuatro carreras, cuatro hits, cero error. Y ahí está la victoria para las estrellas frente a los paquidermos, el elefante frente al equipo de los toros, cinco a cuatro. Entonces, hoy tendremos partidos, o sea, los partidos programados para hoy. Toros frente a San Francisco de Macorís. Las águilas a Santo Domingo frente al equipo de los leones del escogido. Y el Licey va a San Pedro de Macorís. Así es, los partidos programados. ¿Cómo están el standing? Águilas son dieciocho y siete. Licey, dieciséis y seis. A medio juego están Gigantes con once y dos. Las estrellas con diez ganados, caporce perdidos. Los toros con ocho ganados y quince perdidos. Y el equipo del escogido con siete y dieciséis. Así está el standing de este torneo, Otoño Inverdad de la República Dominicana. Al final, los resultados del hockey. Sobreyeron los amigos del hockey. El infelible no me deje el hockey, que tú sabes que yo siempre estoy en eso. Yo tengo que complacerlo a ustedes. Dejo Rogers, cuatro a uno frente al equipo de Arizona Victoria para Dejo Rogers, cuatro a uno. Entonces, Boston, que son los Bruins, cinco a dos frente a Vancouver. Boston, cinco. Vancouver, dos. Dallas, cinco. Filadelfia, uno. Estoy en el hockey sobre hielo. Tampa, seis. Washington, tres. Entonces, Seattle, dos. Winnipeg, uno. San José, tres. Minnesota, dos. Ahí están los resultados del hockey sobre hielo. Siempre. Ok. Estamos con Centro de Servicio Homebica, cinco, cinco, seis, cincuenta y treinta y seis. Eso es Homebica, que por su millón no ve frente a frente al comedor económico. Eso es Centro de Servicio Homebica. Oye, tenemos de todo. De todo. Oye, venta de gomas todas usadas lubricantes. Oye, unicadega. Todo esto ofrecemos Centro de Servicio Homebica. Oye, Iberia, la primera. Como siempre. Ahí está Iberia. Aunque no se pierde. No, no, no. Iberia siempre está ahí, como el bombe limpia vidrio. Iberia, la primera. Jacobo Muebles. ¿Dónde? En la agregulación 41, Casi Esquina. Avenida Santa Rosa. Óyeme. Ahora, en el Móntate, Móntate con nosotros, con Jacobo Muebles. Jacobo Muebles. No hay, ¿eh? No hay otra alternativa. Móntate con nosotros, porque tendremos, desde este mes de noviembre hasta el mes de enero, el día 7, pues tendremos el concurso de una pasora jovecita de caja del año. Eso es Jacobo Muebles. En la agregulación 41, Casi Esquina, Avenida Santa Rosa. Willy, Auto, Ares y Frenos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaba el taller del ayuntamiento? ¿No se trata de los multifamiliares? 5, 5, 6, 1968. Eso es. Jacobo. Ay, Dios mío. Willy, Willy. ¿Me está llamando quién? José. Eso es José que tiene que estar marcando ahí. José. José Baez. Tiene que ser. Bueno. Pero ahí está. Lo importante es mantenerse con nosotros, compartiendo lo que es Willy, Auto, Ares y Frenos. Sin duda, ¿eh? Ahí está. Vehículo pesado o no pesado, nosotros nos encargamos. ¿De acuerdo? Franklin. Sí. ¿Cuántos programas tiene José? Solo el desayuno musical. ¿Eh? El desayuno musical. ¿Nada más? Sí. Yo estaba escuchando el programa del sindicato. ¿Ah, del sindicato unido? Sí. Ah, que se produce aquí en horas de la tarde. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, sí. Y ahí José llamó también. Porque es amigo del sindicato unido. Amigo, usted no hace nada gratis. No olvides. Es amigo del sindicato unido. ¿Tú sabes lo que él dice? Sí. Profesor, profesor. Usted sabe que esto es con gasolina. Usted sabe que esto no es gratis, con gasolina. Y usted no tiene que dar muchas vueltas. Pero es verdad, tiene que dar muchas vueltas. Si no le echa gasolina, no me puede dar una bola a mí. No, en el desayuno musical. Oye, en el programa del sindicato se trabaja. En el no es fácil. Bueno. Se marca el moreno. Déjame presentarlo. 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 En este instante, tan pronto concluye este moreno, pues, de inmediato conectamos con José Báez Noticias. Adelante, José Báez Rodríguez. Detectan dos casos de malaria importados desde África. Además, República Dominicana se encuentra en el pico alto de propagación del dengue, con un incremento de un 240% de casos en relación al año pasado. Y las muertes se han duplicado en el país debido a los casos de dengue. Tenemos a José Báez Rodríguez, el multipremiado reportero. José Báez Rodríguez, que recorre palmo a palmo, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la hermana y la región esta del país. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días. La paz del señor. Para usted, profesor Francisco Cordero, para este destacado locutor, coronista, deportivo, abogado, ingeniero, agrónomo, y que pertenece a la iglesia de San Pablo Apóstol. Ahí hay. Ahí lo va. A el baile, Juan Guillén Cordero Báez. Ay, Dios mío. Fíjense, profesor Cordero, como yo le paso a Felipe Jómez, un ramo de oliva. Ahí. Y él, fíjense, la actitud de ir a esa misma persona. Sí. De ataques, ataques y más ataques. Pero Dios. Pero no se caliente, pero no se caliente. Recuerda que es un hombre que. De alto. Tiene una estatura, y además de eso, de estatura municipal. Y cuando hay estatura municipal, hay estatura en el cajero. Ah, usted habló mejorito. Sí. Así es. Yo lo quiero como quiera, el abuelo. Sí. El abuelo. Ay, que se aproxima diciembre, los regalos. Sí. Por eso yo le consiento todas sus cosas. Profesor. Salud para el profesor Eduardo Mecido. Salud para el doctor Luis Armando Muñoz Moraya. Al profesor, también, Vladimir Martínez. Ahí, como siempre, que forma parte de la etapa. En este lunes inicio de semana, contamos con un sol radiante que ya ha hecho su salida, un cielo despejado, mucho movimiento en las principales calles de nuestra ciudad de La Romana. A esto se le puede agregar la pretensia vehicular en las principales calles y las avenidas. Y, cómo no, hacerle el llamado a los conductores a que deben de manejar con mucho cuidado dentro y fuera de la ciudad, ya que los accidentes de tráfito siguen reportándose en todo el ancho de nuestra provincia. Y mayormente aquellos conductores que se desplazan a través de la avenida o de la autoría del este. Tengo noticia, información, señor Franklin Cordero. Adelante. Que el sector de Villasán Carlos, como que hay problemas con el servicio energético. Hace dos días. Sí, hace dos días, pero ya se ha normalizado el servicio. Qué bueno, qué bueno. Sí. Hay que, hay que, hay que, hay que ser ínfase que los miembros de este se habían sumergido trabajando con algunas paderías que se han reportado. Por ejemplo, el caso del colapso por un periodo de cuatro días, más o menos, en el servicio telefónico en la parte alta de la ciudad, se le dio a un cortocircuito en las redes de alta tensión próximo al boulevard. Y la gente, la gente tiene que entender también que así como el servicio de teléfono, ¿verdad? Que es de telefonía, que es privado. Aquí duramos varios días con una avería. Entonces, muchas veces, la gente no entiende que cuando se produce una avería eléctrica, claro, si usted ve que están trabajando, a veces eso conlleva tiempo, eso no se puede solucionar de la noche a la mañana. Así es, así es, así es. Y hay que entender que a mediados que avanza para entrar el mes de diciembre, se dan muchos problemas eléctricos debido a las conexiones e instalaciones de los paneles navideños o los arbolitos que siempre están las personas en su residencia y los que conectan o instalan en los sectores para adornar el barrio. Entonces, cuando entran el mes de diciembre o los meses próximos a diciembre, se torna un canto difícil el sistema energético debido a las conexiones, los adornos navideños, lápiz y papel. Así es, usted sabe. No se niña, profesor, no se niña. Me gusta esa forma. No, no, usted sabe lo suyo, lápiz y papel. Don Franklin Cordero. Ajá. Oiga, muy bien se llevó a cabo el evento de las Embarazadas y Recién París. Sí, está chiquirándia. Pasado sábado en el Club Virginio Casillas Chola, es donde las tiendas chiquirándia, 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 chiquirándia cuna, botaron la, ¿cómo se dice? La puerta por la ventana. Ajá, sí. Con premios, regalos, y sobre todo lo más importante, las charlas, conferencias. El cuidado del embarazo, durante el embarazo. Hay que cuidarse... La preeclampsia. La preeclampsia y diabetes durante el embarazo. Sí. Fueron los dos temas que pudieron escuchar y participar con sus respectivas preguntas, cada uno de las embarazadas que participaron en el encuentro de embarazadas y recién paridas que llevaron a cabo el pasado sábado la tienda chiquirándia. Para el mando sexto del presidente ejecutivo de estas empresas, bonderó el respaldo, el apoyo de los miembros de la prensa y mayormente de cada una embarazada de las diferentes provincias del este que, como siempre, se da un cita a esta jornada educativa. No pude estar presente porque, junto a varios de mis hermanos, tuvimos que viajar a Higüey por un tema familiar. Sí, yo sé que esta herencia de los corderos está llegando a esta etapa final. Hombre, ¿qué va? ¿Cuándo usted ha escuchado una herencia de los corderos? Fue... Lamentamos el fallecimiento... Ay, cuero. ...del esposo, una tía nuestra. Ah, verdad. Sí, Benjamín, es un hombre. Ah, que él vino, él participó. Yo creo que yo lo que conocí, que vino el del actor de su padre, del suyo. No, no, él no pudo venir porque, a propósito, estaba afrontando, estaba interno. Cuando mi tía vino, producto del fallecimiento de mi padre, su esposo estaba interno en Santo Domingo, estaba hospitalizado y, lamentablemente, ha fallecido recientemente y falleció recientemente. Sí, y ahora nosotros tuvimos que darle el apoyo a tía, a tía Morena. Sí, sí. En eso ustedes son muy, muy unidos. Y sobre todo, en el caso suyo, profesor Gordero, usted le gusta cumplir, es importante. Bueno, lamentamos, no sucedió. Por eso nos pudimos acompañar a ustedes en ese encuentro de embarazadas y de cien paridas que cada año realiza Chiquilandia. Sí, sí, sí. Pero se encuentra la verdad cobertura a través de la plataforma y las redes sociales de Franklin Correo Noticias. Así es. Bueno, con más información, Franklin, este reciente fin de semana se hicieron sentir los accidentes de tránsito y, de igual forma, la cantidad de personas en las esquinas ingeriendo bebidas alcohólicas. Ayer domingo en la tarde pudimos hacer un recorrido paso a paso, minuto a minuto, en algunos sectores barrios de esta ciudad de la Romana. ¡Chupando! ¿Pero por qué usted se ríe? En la Roma no te lo dije. ¿Chupando? Sí. ¿Cómo estuvo estupe anoche? Pero mire... Ah, pero cuando hay que comprar una libra de arroz, ese arroz sí está caro. Pero oiga, oiga, pero señora Miquet, con este calor, la temperatura, que se hizo sentir el fin de semana, eso bien hace que las personas se muevan de su lugar. Porque ayer pudimos hasta llegar al distrito de Caneta. ¡Cuánta gente en Caneta! ¡Chupando! 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 Y de igual forma también la presencia policial no chupando, trabajando, trabajando en los operativos, en los chuteos. ¡Chupando por ahí! Porque hay que seguir cuidando a los hermanos que se movilizan en los diferentes lugares. Finalizo, las autoridades del Servicio Nacional de Salud, en la región quinta, que comprende San Pedro y en este, estuvimos supervisando los hospitales para ver las condiciones que están y así fortalecerlo más con medicamentos e insumos materiales gastables y equipos para así poder estar preparados para esta temporada navideña. Recuerda un sorprendimiento, pero que el Comité de Emergencia se activa ahora en diciembre. Sí, por el tema del tránsito, el desplazamiento de las personas hacia las diferentes provincias para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familiares y así. Eso entonces activa el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Sí, sí. ¿Por qué no hay que pensar usted, profesor Contero? ¿Y durante la Navidad? No, no, no solamente en Semana Santa. También durante la Navidad y Año Nuevo. Ahora sí. Inclusive durante Navidad y Año Nuevo tiene dos etapas. Un primer operativo y un segundo que es para fin de año. ¡Wow! ¡Dios mío! Hay que echarle spray, corte en la cabeza. Quedó muchas neuronas, profesor. Muchas neuronas. Hay que saber lápiz y papel. ¿Eso no es el que? No, él sabe su asunto también. Ah, bueno. Bueno, con esta información finalizo para el hombre rotista, José Baez, en este lunes, inicio de semana, que sigue paso a paso, minuto a minuto, meto a meto, para mantener a ustedes bien formados a través de este programa, el 10 de junio musical. Gracias, José Baez Rodríguez, por esta panorámica informativa que ha ofrecido en el día de hoy. Inapa inaugura plantas de aguas residuales en Castillo, eso es, en la provincia de Duarte. Inapa ha estado realizando un eficiente trabajo. Aquí hay instituciones que, por ejemplo, Inapa, está también el Ministerio de Obras Públicas, entre otras, que gozan de una amplia aceptación por el trabajo que, pero dice en el país, también el Ministerio de Turismo, que dirige David Collado, entre otras instituciones del gobierno que encabeza Luis Abinader Corona. Los precios de productos de la canasta básica disminuyen. Los precios de una buena parte de los productos que componen la canasta básica dominicana registran rebás desde septiembre pasado, según datos de Precios Justos, la plataforma del Ministerio de Industria, Comercio y Mipinas. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, tendremos más noticias y comentarios, al menos que usted me busque ahí rápidamente, Franklin Cordero, en Google. Hubo un caso en el municipio de Villahermosa, Franklin Cordero en Google. Ah, por aquí está. No funciona el teclado, ¿verdad? Ahí lo escribo. Franklin Cordero, que publicamos la muerte de un hombre. Ah, dale ahí. La noticia ahí donde apresan a uno de los involucrados en la muerte de un hombre, Enrique Constanzo, de Villahermosa. No, sigue. Ajá, ahí. Ajá. Sí, apresan. A saqueo. Apresan a saqueo. Enrique Manzano es la víctima, o ha sido la víctima. Entonces, este hombre fue ultimado por varios jóvenes en el municipio de Villahermosa. La Policía Nacional envió a la justicia a uno de los tres hombres implicados en el homicidio de Enrique Manzano, hecho ocurrido el pasado viernes en la calle La Botellera del municipio de Villahermosa, provincia de La Romana. El detenido es Carlos Manuel Peguero Tejada. Carlos Manuel Peguero Tejada, alias Saqueo, de 19 años, señalado junto a unos tales Dilan y Nato, por la referida muerte perpetrada con arma blanca. Saqueo también era buscado con la orden de arresto, con orden de arresto por penetrar a una residencia y robar un celular. Eso fue en enero del año 2020, pero estaba siendo buscado. Fue en enero de 2020, pero estaba siendo buscado. Y estamos en el 2022. Y ahora, él junto con otros, supuestamente mata a este hombre. Un hombre ya de cierta edad, según supe, aunque la policía no dijo la edad, pero se trata de un señor. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los jóvenes atacaron a Manzano, a Enrique Manzano. Luego de esto, se recibió la queja de parte de otro joven, al que supuestamente el hoyo se hizo, había dado un manotazo en la cabeza. Es decir, no sé, supe por ahí que era como que estaba medio tragueado. No sé si será verdad esa parte, pero alguien me contó eso. Y que le dio como un manotazo en la cabeza a un muchacho, a un joven. Y ese fue donde los demás. Más, mire, fulano me dio, hay que acabar con él. Y le cayeron a cuchilladas a ese hombre. A ese señor. Alguien dijo, porque estaba supuestamente impertinente el señor. Bueno, señores, mire, estos muchachos están rápidos. Están rápidos estos muchachos. No sé si estaba bebido o no estaba bebido. Pero al fin y al cabo que el señor supuestamente le dio un manotazo en la cabeza a uno y ese fue con la queja de los demás. Y este muchacho que ya tenía antecedentes. Entonces acudió junto con un tal Saqueo, acudió junto con un tal Nato y Dilan y entre ellos acabaron con la vida de este hombre. Esto ocurrió en la calle La Botellera del municipio de Villahermosa, provincia de La Romana. Vamos a permitir entonces que ustedes den los buenos días al público. Está con nosotros ya nuestro compañero, Vladimir Martínez. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días, Kerry Martínez. Buenos días a la Romana, a la región este. Siempre es un verdadero placer estar en esta tribuna de información. Este día hermoso, este lunes. Un lunes que cada día aprieta más el frijito. Se sopla una brisa y como que hay un olor a doble suerte. No, todavía. Todavía. Se mueve un olor, ¿verdad? Vamos a tratar, no vamos a decir mucho doble suerte porque eso es como que pone rápido. Es una juventud vaga que no quiere trabajar, quiere levantarse al mediodía. Cuando escuchan los calderos, pero los culpables, ¿tú sabes quiénes son? Esos padres. No son los culpables. Nada es para siempre. Cada vez que yo la hago un domingo yo veo que hay una juventud que se levanta al mediodía con una mamá esclava porque las culpables son ellas. Sí, porque si nos dejarán pasar, hombre. Oye, ellas son las esclavas. Ellas trabajan de lunes a viernes y muchas veces, entonces, son las que en los sábados tienen que la bajar a esos timacles. Pero, son débiles, la mujer es un ser débil. Hacía mucho que yo no escuchaba esas palabras timacles. Y la mujer es un ser débil. ¿Tú sabes qué es un timacle? Incluyendo a las madres, porque si usted es una madre que se respetara a esos maleantes, a esos timacles, usted le dijera un sábado, mira, así que te toca lavar hoy. Pero, si ellas trabajan de lunes a viernes, de lunes a viernes y también los sábados y los domingos tienen que lavarles los timacles. ¿Qué vamos a hacer? Un timacle, Kelvin. Es un insecto. Un insecto, sí. Que corta la materia fecal y la vuelve bolita. Y se la lleva así. Es este imágenes. Señora, nos vamos a una pausa. Yo no sabía esto. Y nos trajamos en breve. Gracias a ustedes.